El asesinato ocurrió en el interior de este complejo de apartamentos en el este de la ciudad. La policía dijo que una persona fue baleada justo enfrente de uno de los apartamentos. Y efectivamente, como podemos ver, el cuerpo sin vida de esta persona se ve rodeado de lo que son marcadores de disparos. Esta persona fue pronunciada sin vida por los paramédicos que llegaron aquí. Sabemos que a otro individuo se lo llevaron en un vehículo particular. Iba herido, señalaba el oficial en este lugar. La balacera se llevó a cabo en momentos en los que muchos niños estaban afuera. Algunos de ellos presenciaron lo ocurrido. Mi hija estaba llorando, que era como unos 12 balazos que escucharon. En este momento no tenemos a sospechosos, pero los investigadores de homicidios están aquí y están llevando a cabo su investigación, dijo este oficial. En este momento la policía no tiene todavía la identidad de la persona que perdió la vida, ni tampoco la persona que se encuentra hospitalizada. De manera extraoficial hemos escuchado que tal vez el agresor puede, puede ser un adolescento. Reportando en vivo desde el este de la ciudad, yo soy Antonio Guillén, Univisión. Gracias. 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 Gracias.